Y el guardia y el Rafeca, nooo, el karma, la conchirelo, bravo, lo... Ay, ¿cómo está? Bueno... Está bien, está bien. Hijo de puta, no gana porque no quiere, cura. Ah, le falta el Shadow. Quiere su guard sin su Shadow. OK, HERO. No, otro chaman elemental. Se olvidó poner los totes para acá. Yo me lo tanqueo. Vamos por el disciplino, me imagino. La conch... Déjeme jugar, la puta madre. Venir por acá. Tu vas a morir. ¡Pah! 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 El básico.